Ay, pensé que se trataría de algo sencillo en casa. De haber sabido que vendríamos a este lugar, me hubiera arreglado un poco más. No, ay, no. Estamos tan agradecidos contigo, Charo, que queríamos demostrártelo en el mejor lugar. La ropa es lo de menos. Tú siempre te verás hermosa. La verdad es que este restaurante es tan fino que me siento fuera de lugar. En realidad, es tu sencillez lo que te hace hermoso, Charo. Por eso te agradezco que hayas aclarado todos los malentendidos que me separaron de mi mami. ¿No es una maravilla este hombre? Lo es. Si me permiten, voy un segundito al baño. Permiso. Qué mujer dulce está, Charo. Sí, sí. Y a pesar de todos los desengaños que ha sufrido, no ha perdido sus ganas de ayudar, su sencillez. Sí, es una lástima que esté sola. ¿Pero qué pasa con los hombres en este país? ¿Están todos hijos? Eh, mami, estás agarrando carne. No, no me refiero a ti. Sino los idiotas que la dejaron ir. Ella es una mujer guapa, llena de virtudes. Debería tener un hombre que la merezca. Bueno, sí, en eso le doy toda la razón. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. ¿Oh? ¿Qué pasó, mami? Ese que está ahí solo no es Ronald Cross. Sí, sí, efectivamente, es él. Oye, como caído del cielo. Se me ocurre una idea genial. Mami, ¿cuál idea genial? La última que tuviste fue morirte. ¿No te das cuenta que Ronald es perfecto para Charo? ¿Para Charo? No, que yo sepa, a Charo le gustan los tipos altos, fornidos, bien parecidos, ojos claros. Raúl. Raúl. Sí, ¿no? Bueno, voy a traerlo a la mesa. Mami, espérate, espérate. A lo mejor está esperando a alguien. Él no está casado. Ah, sí, pero una mujer insoportable. Estaba... ¿Y por qué está solo ahora? Voy a averiguarlo. Pero, mami. Listo. ¿Y dónde está doña Francesca? Se encontró con un amigo. Bueno, a Carlos ya lo conoces y a Charo también. Por supuesto, hemos tenido innumerables demandas contra su familia. Ah, bueno, es hora de olvidar el pasado. ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está, doctor Cross? Pero, ¿qué formalidades son esas? Acá somos todos amigos. ¿Nos sentamos? ¿No está esperando a alguien, doctor? Digo, lo vi brindando. Brindaba por mi mujer. En este mismo restaurante hicimos nuestro primer brindis. Ah, bueno, sí. Ella también viene. Le hacemos un lugarcito, ¿no? Ella no va a venir, Charo. Ronald acaba de divorciarse. Así es. Me engañó con un hombre de 20 años menor. Ah. Bueno, el caso es que Ronald está soltero y sin compromiso. Y si ya salió el divorcio, imagino que ha pasado tiempo. Recién la semana pasada los descubrí en mi jacuzzi. Redacté el acta en ese mismo instante, siendo yo el propio abogado. No había razón para dilatar los trámites. Usted me entiende. Bueno, como verás, Charo, Ronald es un abogado eficiente y exitoso. Así veo. Y Charo, por su parte, no es solo el alma más buena que conozco, sino que es una excelente ama de casa y cocina riquísimo. Y doña Francesca, ¿no? Pero es verdad. Ay, Charo. En serio, cualquier hombre estaría feliz a tu lado. ¿No es cierto, Ronald? Claro. Bueno, mis hijos ya están grandes, estudian en el extranjero. Y mi única compañera, mi mujer. Creo que me compraré un perro. ¿Un perro? No seas tan evidente, amor. ¿Qué quieres que haga, mami? Estás más aburrido que chuparse un clavo. Pero uno grande, con pedigrí, de raza, ¿no? Ay, pero habiendo tantos perritos abandonados en la calle, ¿por qué no adoptan uno? Ay, qué buen corazón tiene Charo, ¿no, Ronald? Ciertamente. Pero creo que con un pez dorado me será suficiente. ¿Pero no has pensado en rehacer tu vida? Es lo que pretendo. Pero después de lo sucedido, la verdad, Francesca, no quiero saber nada de mujeres. Tal vez con un pez dorado me sea suficiente compañía. No pasa nada, mami, ¿eh? Son muy diferentes. Nosotros también somos diferentes y míranos. Pero no está pensando en su vejez. Un pez no lo va a cuidar después que se jubile. Es cierto, no lo había pensado. Lo que yo quería era comprarme un velero y navegar por todo el mundo. ¿Solo? Tienes razón, Charo. Ronald, eres un hombre joven todavía. Puedes encontrar una buena mujer que te acompañe. A estas alturas de mi vida lo creo poco probable, mi querida Francesca. Bueno, lo mismo pensaba yo y míranos. Usted es un hombre atractivo, doctor. Un físico envidiable, una carrera intachable, ¿eh? Ni punto de comparación conmigo. Una estatura promedio, una roma prominente, calvicie incipiente y hablar monocorde. Monocorde. Muy agradable encuentro, Francesca. Y la comida, deliciosa. Ay, deberías probar lo que cocina Charo. Mami, ya, suficiente. Bueno, yo voy para Las Lomas. ¿Me puedes llevar, por favor? Y yo voy para el otro lado de la ciudad, si no, encantado. Pero, ¿qué pasa? Todavía es temprano. Vamos a otra parte. ¿Se anima? ¿Sí? Sí, no tengo nada que hacer. Además, volvería a mi casa vacía, porque todavía no he comprado mi pez dorado. Aunque tengo un cactus que le hablo todas las mañanas para que florezca. Estoy seguro que las espinas se le cayeron. Bueno, ¿nos vamos? Vayan ustedes nomás. Yo tengo que volver a casa a atender a mi familia. Pero, Charo, todos son grandes ahí. Sí, doña Francesca, pero ya son muchas horas fuera de casa. ¿Qué van a pensar? Charo, ¿cuándo vas a vivir tu propia vida? Sí, Charito, ¿cuándo? Vamos. ¿Vamos? Sí, anímate. Un día. Bueno, vamos. Vamos. Conozco un lugar encantador. Sí, gracias. Vamos. Bueno. Anda tú con Ronald y yo voy con Charo. Mami, ¿qué estás tramando ahora? Convéncelo de que necesite una buena mujer a su lado. El mono corde. ¡Oh, Dios mío! Sí, Emilia, en el baño. Lleva todo lo necesario. Estaremos llegando en 15 minutos. ¡No me falles! Eh, señora Francesca, yo mejor me voy para las lomas. ¿Me puede dejar en la esquina? No más no se preocupe. No, Charito, no. Ya dijiste que sí. Te vienes con nosotros. Carlos y yo estamos muy agradecidos contigo. Nos reuniste nuevamente. Ay, es lo menos que podía hacer. Pero la verdad ya me ausenté demasiadas horas de mi casa. Ni siquiera he dejado el almuerzo. Ay, no le conté porque estoy preparando un negocito con Teresa y con Grace. Bueno, pero de todas maneras no tienes que sentirte atada a tu casa. Tus hijos ya están grandes, Charo. Eres abuela. Nadie depende de ti. Pero todavía tengo a Jaimito. Ah, sí, sí. De todos modos, estás en una edad en que mereces disfrutar de la vida sin preocupación. Si tú misma lo dijiste, la vida no se disfruta en soledad. Pero yo no estoy sola. Tengo a mis hijos, tengo a mi nieta. Ay, me refiero a una compañía masculina. Un hombre que esté contigo, un hombre que cuide de ti. Yo no estoy buscando un hombre, señora Francesca. Ya tuve demasiadas decepciones. Ronald Cruz es ideal para ti. ¿Qué? Es un hombre maduro, responsable, de buena posición. Está solo. ¿Quién mejor que tú para acompañarlo? Pero yo no estoy buscando una pareja. Las parejas no se buscan. Charo se encuentra. Ay, yo estoy bien así. Yo también decía lo mismo. Estoy bien así hasta que conocí a Carlos. Y ahora soy muy feliz. Mira, prométeme que aunque sea, lo vas a considerar. La verdad que yo no creo que él lo vaya a considerar después de lo que acaba de pasar. Parece ser bien con la compañía de su pececito. Te aseguro que Carlos lo está convenciendo de lo contrario. Qué bueno estuvo el almuerzo, doctor, ¿eh? Sí, muy bueno. Y qué grata compañía. Así es, muy grata. Qué simpática que es Charito, ¿no? Es una muy buena mujer. Doctor Cabrera, me parece o usted está insinuando que corteje a la señora Charo. Bueno, no, yo... Porque no es mala idea. La señora Charo es hacendosa, hogareña, amable, cariñosa. Sí, creo que le alcanzaré mi propuesta. Un contrato notariado, tal vez. Qué buena. Doctor, sin ironías, por favor. Olvídalo. Olvídalo.